Música 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 Si quieres oírme un beso, no puedes quedarte ahí. No puedo meter el tiempo, pero si me hacen feliz, te digo a ti que decir, si vas a colar, amor. Si quieres oírme un beso, no puedes quedarte ahí. Si quieres oírme un beso, no puedes quedarte ahí. No sabes dónde vas. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!